El chisme no duerme con Chamonique. Así es, 8 con 50 minutos y es que la información no para, el chisme no duerme y por supuesto que Chamonique tiene lo mejor desde Los Ángeles, California. Y como bien lo decíamos ayer, ella está súper informada porque no duerme. Por eso el topo le ha apodado la... Ojera del regional... De suerte nos está escuchando y se ha ponido crema en ojera para que no se le vea. Corrector se llama. Regional mexicano. Corrector, corrector del N35 que se tapa a la ojera, se déjete bien. ¿Ese no es la talla del cubrebocas? No, ese es KN95. KN95. Ay, nene, me vas a confundir. Esa sí ya tiene algo, ese lado. Me vas a confundir, me vas a confundir y por eso Chamonique hoy tiene muy buena información. Ahí estás, ¿lista Chamonique? Ah, todavía no está, todavía no está, todavía no está. Oigan, porque, bueno, les voy adelantando un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy con ella. O sea, resulta que ayer Chamonique nos trajo el video de Cristian de la Fuente que estaba con una chavita. ¿Qué es lo que pasó después? Porque toda la tarde siguió dando la mata, dando la mata, la mata. ¿Ahí está Chamonique? No me digas, siguió, siguió dando... Es que estaba poniendo la crema todavía en afuera. Información, pues es que imagínate, se destapó en la mañana esta infidelidad de Cristian de la Fuente. ¿Y qué pasó después, Chamonique? Buen día. Hola, buenos días. Pues ya salió el peine, más bien la muchacha. ¿Y qué pasó? La muchacha es jolada. Andale, él ya confirmó para empezar y dijo que lo lamentaba, lo lamentaba mucho, que perdona a su familia, pero que la muchacha lo besó. Y que él, el error que cometió fue no haberla quitado y seguir pues besándola. Pues pasa muy seguido, ¿no? Es común que le pase a nosotros. Estaba, que estaba tomado, pero a mí me cuentan que la chava se llama Montserrat, no es del medio artístico, tiene 33 años y según pasaron el fin de semana de ese del grito, de la independencia, al menos. A otro grito. Un día pasaron juntos, pasaron juntos un día en Valle de Bravo. ¿Cómo la veis? Oye, y que la esposa lo dejó de seguir en Instagram. Sí, pero dicen que ellos están separados, bueno, que hay problemas en la relación desde el mes de junio. Ya duermen en cama separada. Entonces, sí, entonces algo hubo allí, pero pues él también ya indagando más, sí ha tenido más infidelidades, pero bueno, pues él, yo no sé qué pasa, pero pues quién te besa y quién tú le sigues. Ahí estaba muy raro ese beso. Ay, yo ya no sé, no quiero hablar de más, no quiero hablar de más, pero ustedes han visto a Cristian de la Fuente en persona. Ay, santa cachucha. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Por qué haces esos ojos? De lo guapo que es. Ah, de lo guapo que es. De lo impactantemente guapo que es. ¿En serio? ¿Cómo tú crees tú? Espérate, pero con perdón de ustedes. Oye, la... Ya, están metiendo tizaña. No me comprometas, Topo Mix. Oye. Dicen que, que de carácter es muy mal, mal la onda. Sí, dicen que sí tiene un carácter erótico. Sí, qué tío. Pero bueno, pues cada quien... Oigan, chicos, ¿y a quién de ustedes los ha expuesto su mamá? ¿En alguna ventinilla guardada? A mí todo el tiempo. Ay, sí, que estas mamás. Pues Silvia Pascal ventiló a su hija Stephanie Salas, pues dijo... Pues le estaban preguntando, oye, ¿qué te parece la relación entre Humberto Zurita y tu hija Stephanie Salas? Porque eso viene desde hace tiempo diciendo que tienen una relación. Y pues ella dijo, oye, pues ¿quién no va a querer ese yerno para... Más bien, ¿quién no va a querer a ese hombre para yerno? Ah, claro. Entonces, ya le empezaron a decir que si tenía alguna relación y dice sí. La verdad, sí. Está muy chulo, es muy educado, es un caballero y mi hija se merece eso y más. No manches. Pero además, bueno, sabemos que el señor Zurita está viudo y que Stephanie Salas, pues, no tiene compromiso. Entonces, pues, si están en una relación, qué padre, ¿no? Qué bueno que encuentren los dos de alguna manera el amor en su vida y la pasión. Pues sí, pero pues, oye, la hija anda ocultando a la mamá. Sí, pero bueno, la hija discreta y la mamá, pues, mamá, ¿no? A final de cuentas. O sea, son todas las mamás. Oye, pues sí, oigan, y pues por el mismo lado la hermana Alejandra Guzmán estaba, estuvo en Chicago, perdón, en Washington, ayer por la herencia hispana, una gala que tuvieron allá. Y pues ella estaba cantando y pues en el momento de estar cantando hizo como una estirada con sus pies en un baile que estaba haciendo. Y no sé, como que le dio un calambre, no sé qué fue, que se le dobla muy fuerte y ella cae. Se cayó de frente. ¿Cómo? Y pues te la tuvieron que llevar al hospital, cancelaron este, pues, todo este rol. Oye, acuérdate que ella ha tenido muchísimos problemas con su cadera. Ella tiene muchos problemas con la cadera y con todo lo que le extirparon de los biopolimeros en la pompa. Entonces, pues, evidentemente, pues no está bien. Y pues a lo mejor hay ciertos pasos que no debería de hacer o que se te va ya con la adrenalina en el momento. El paso de la muerte que se lo ahorre. Pues a lo mejor se lastimó y a lo mejor, pues, es una consecuencia de, ¿no? O una secuela. Sí, pues estaba interpretando la canción a mala hierba y pues sí, son pasos. Y si ven, ahí tenemos el video en mi página. En tu página, en Samonic 3. Ve su pie, sí, gracias. Ve el pie. No, lleva en Samonic 18. No, pero pues bueno, pues pronto recuperación. Y una aclaración. A ver. Doña Silvia Pinal no está en el hospital y no tiene neumonía. Solamente tiene tos a consecuencia del COVID. Una tosecita. Que siempre te quedes a tos incómoda después de que tienes COVID y eso. Y pues ella no se le ha podido retirar. Ok. Pero no está en el hospital. No está en el hospital. No tiene neumonía. Ya lo dijo su hija. Esa es muy buena noticia para que veas. Eso nos gusta, nos gusta. Esas noticias nos encantan. Oye, ¿qué sigue pasando con la señora, con los señores del Grupo Firme? Oye, no te cuento, cállate. Señora, te cuento que los traen entre ceja y oreja porque a fuerzas dicen que ellos no fueron los primeros que no tienen ese récord. Y que Rigo Tobar es el que tiene el mayor récord de asistencia de gente con 500 mil personas en Monterrey. Ah, bueno, pero a lo mejor se estaba hablando de un récord en el Zócalo. En el Zócalo de la Ciudad, de México. No, la gente no lo admite, pues, no lo admite, pues, pero bueno. ¿Eso qué, no? No, ni yo, no sé, pero el que se sumó a este chisme. Y decían, Rigo Tobar llenó sin redes sociales, sin no sé qué. Exacto. Ah, pero ¿cuánto volanteo se debe de haber hecho? Todavía. Pero bueno, quien se sumó a este chisme fue el señor Guillermo Pous, que dijo, vamos a hablar como adultos. ¡Hala! Y empezó a decir. Un abogado. Sí, que Rigo Tobar era el primero y que en el 81 dije, bueno, ¿y usted para qué se suma? Si es abogado. Ya le gustó el chisme. Qué raro, a lo mejor es el presidente del club de fans del señor Tobar y pues había que sacar, ¿no? Perdónenme, pero disculpenme, dijo. Pero bueno, ahí se sumó y pues vamos a ver qué pasa y pues ahí mañana les cuento más chismes. Muchísimas gracias, Chamonix, que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana aquí a través del show de La Mejor. Besos, Chamonix. Gracias, bye. Queremos, Chamonix, la ojera del regional mexicano. Arroba, Chamonix 3. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonix. El chisme no duerme. Gracias, Chamonix. Gracias, Chamonix. Gracias, Chamonix. El chisme no duerme. ¡Gracias!